Rodolfo Todos sus compañeros se reían sin parar Y nuestro buen amigo no paraba de llorar Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó Y a Rodolfo eligió por su singular nariz Tirando del trineo fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento toda burla se acabó Rodolfo, nena Rodolfo Rodolfo, nena Rodolfo Era Rodolfo un reno que tenía la nariz Roja como la grana y de un brillo singular Todos sus compañeros se reían sin parar Y nuestro buen amigo no paraba de llorar Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó Y a Rodolfo eligió por su singular nariz Tirando del trineo fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento toda burla se acabó Rodolfo, nena Rodolfo Rodolfo, nena Rodolfo Rodolfo, nena Rodolfo, nena Rodolfo Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó Y desde aquel momento Toda burla se acabó Toda burla se acabó Toda burla se acabó Toda burla se acabó Rodolfo, Rodolfo Rodolfo Rodolfo, sonyos Toda burla se acabó